Pues buenos días, bienvenidos a un nuevo encuentro informativo, una mesa redonda sin mesa, que queremos hacer aquí para hablar de educación con las cuatro personas que me acompañan. Tengo a Isabel Martínez Lozano, experta en cuestiones sociales, pero en más cosas, en universidad, en muchas cosas. Muchas gracias Isabel por venir. Gracias. También nos acompaña María José Alonso Parreño, doctora en Derecho y abogada, y aparte también experta en ese tema por tener una persona cerca del autismo. Sí, efectivamente. Muchas gracias. También nos acompaña Marta Medina, doctora en Pedagogía y Técnica en Inclusión Educativa. Muchas gracias. Gracias. Sobre todo por ese esfuerzo de venir desde Granada, que parece que está en otro mundo. Y también nos acompaña María Antonia Casanova, experta educativa y diría que, bueno, una leyenda en este mundo de la educación inclusiva. Bueno, no sé si tanto, pero gracias por invitarme. Pero voy a empezar contigo, María Antonia, precisamente por eso nos comentabas a la entrada que tú empezaste en los años 80, cuando todo esto de la educación y la inclusión de las personas con discapacidad en el sistema educativo era algo por empezar, por comenzar, por desarrollar, y sin embargo ahora estamos en el año 2019, ¿no? Y estamos en otra perspectiva. ¿Cómo fue ese primer inicio, ese comienzo de la inclusión? Pues la verdad es que el principio, principio, yo os hablaba antes del año 82, aparece la LISMI, y solamente con la LISMI, bueno, pues ya nos atrevimos. Yo era inspectora en aquel momento en Barcelona, en la zona de Vic, y ya nos atrevimos con un colegio de sordos que había, y luego otro de alumnos con discapacidad intelectual, y nos tiramos sin paracaídas. Es decir, los colegios estaban de acuerdo, las familias también, en principio, por lo menos con el colegio de niños sordos, y en vez de estar en el colegio, pues estaban en todos los colegios. Había reuniones con el profesorado, se incorporaron a las aulas, había reuniones con los tutores y con las maestras, y los maestros con los que estaban, se reunían todas las semanas, y el profesorado del colegio, en vez de estar dentro del colegio, pues rotaba por los colegios ordinarios, por todas las escuelas, para orientar a los maestros, para ver cómo iban. Hubo un poco más de problema con la discapacidad intelectual, porque, pues al principio había un poco de resistencia por las familias, tanto de unos como de otros, ¿no? Bueno, al final, pues empezamos con tres niños, y la verdad es que cuando terminó el curso, las familias pidieron una reunión, yo era inspectora en aquel momento, con la dirección, con todos los padres, y la reunión la pidieron para agradecernos que les hubiéramos obligado, porque fue un poco obligado, por parte de la administración, y lo que querían era agradecernos porque nos dijeron que había sido mucho más enriquecedor para sus hijos que para los tres niños con discapacidad intelectual que habían entrado allí. Los principios, 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 desde mi experiencia fueron esos, pero bueno, luego ya a partir del año 85, pues ya la cosa ya se generaliza mucho más, y mucho más en el año 90, claro. Y hoy en día, esta situación que estamos viendo ahora, con una decisión del gobierno, que plantea una modificación de la ley para fomentar la inclusión de las personas con discapacidad en el aula ordinaria, ¿cómo ves la situación actual en el año 2019? A ver, yo no sé ni siquiera si hace falta modificación de la ley, porque tenemos una ley de educación donde se habla de educación inclusiva, y tenemos una convención de la ONU donde los centros de educación especial, pues la verdad es que no aparecen por ninguna parte, ¿no? Entonces yo lo que quiero es que hay que hacer una buena planificación, y un buen, pues ir pasando, ¿no? Ir pasando recursos de la educación especial a la educación ordinaria, para que todos los niños puedan estar escolarizados juntos. Entonces, pues igual que se ha hecho, ahora mismo hay un 82 y pico por ciento de alumnado con necesidades especiales que están en la escuela ordinaria. De lo que se trata es que estén bien atendidos en la escuela ordinaria, lógicamente. Y además de ir dando pasos adelante y no quedarnos quietos. Porque yo creo que desde ya hace un montón de años, estamos citando ese 80% de alumnado que está en educación ordinaria. Bueno, pero es que no avanzamos ese 80%. Entonces el 20% que nos queda hay que ir dando pasos y hay que ir planificando y hay que ir dotando de recursos y de formación al profesorado para que los niños, es decir, para que, como decía el informe del comité que vino de la ONU pues hace un año, hace un par de años, que haya una sola vía de escolarización y no que no haya, que no tengamos, que no mantengamos en España las dos vías de escolarización. A mí me parece que con una buena planificación se puede hacer y desde el año 85, pues hombre, hay que pensar que son 15 y 19, son 34 años que hemos tenido para seguir avanzando. Yo no digo que de un día para otro vayan a cambiar las cosas, pero que se pueden hacer, como se han hecho en otros países, donde ya ni conciben que haya un centro de educación especial y se supone que estos niños y estas niñas y estos jóvenes están atendidos. Pienso yo. Marta, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que el trabajar en pro de la educación inclusiva es básicamente un ejercicio de coherencia, de coherencia con las normas, de coherencia con el desarrollo social futuro. Estamos hablando ya de los ODS, por lo tanto, tiene sentido que vayamos pensando en ese desarrollo social, en el futuro, en qué queremos de nuestros hijos, de la sociedad, conforme a un objetivo de desarrollo que tiene que ir de la mano de la educación, de que el sistema de educación se ponga en esa línea de ese desarrollo social. Y, por supuesto, también se trata de una cuestión de coherencia con el desarrollo profesional docente. Es decir, tenemos que ser docentes, tenemos que ser profesionales de la educación para todos. Una cuestión de vocación, una cuestión de ética. Yo no fui a la facultad pensando que iba a ser pedagoga solo para unos pocos, para la norma. Iba a ser una profesional de la educación para todos. Lo que pasa es que si necesitas algún tipo de formación especial, para decir al profesor, cuando tratas con personas con discapacidad, tendrás que tener orientación, pedagogía... Sí, pero también es cierto que es un poco... Yo pienso también que hay un importante problema en cuanto al desarrollo personal y profesional que ha tenido el profesorado. Un poco la pescadilla que se muerde la cola. Por mucho que intentemos promover la formación, por mucho que animemos al profesorado a que vaya a curso, a que se sume al nuevo paradigma, al nuevo modelo educativo de la inclusión, les cuesta mucho porque precisamente carecen de esas experiencias personales, de esas experiencias profesionales con la diversidad. Entonces yo creo que ahí entramos un poco en esa pescadilla que se muerde la cola. El desarrollo profesional, el formarse y demás, pero también tiene que ir acorde de ese desarrollo personal previo en relación a la diversidad. María José, tú tienes ahí una doble vertiente, una parte de la jurídica, que esta me imagino que la tienes clara, ¿no? Sí, a mí sí que me parece que habría que cambiar las normas, en el sentido de que no se puede permitir que la escolarización forzosa en educación especial todavía esté permitida. Las normas autonómicas, incluso en las del Ministerio, en Ceuta y Melilla. Entonces el artículo 74.1 de la Ley Orgánica de Educación dice que sólo podrán ir a educación especial los alumnos con necesidades educativas especiales, ninguna otra clase de alumno, cuando no se puedan abordar sus necesidades en el marco de atención a la diversidad ordinaria de los centros ordinarios, pero al amparo de eso, las normas autonómicas desarrollan todo un procedimiento separado que al final etiqueta a los niños y lleva a unos a ordinaria y a otros a especial. Todo eso habría que modificarlo totalmente y que lo que se haga sea un dictamen de inclusión para ver cuáles son los apoyos que hay que darle a cada alumno o alumna en esa escuela ordinaria. Desde luego hace falta voluntad, desde luego hace falta un plan y desde luego en cuanto a formación de profesorado para mí no es admisible que un profesorado pueda decidir no formarse cuando tiene un alumno en su aula con unas necesidades. Es que entonces no puede hacer la función para la que ha sido contratado. Tienen que formarse y a lo mejor desde el principio no pueden estar formados en todo, pero por lo menos en un plazo ir formándose conforme van recibiendo esos alumnos. Y luego tu travertiente es como madre de una niña con autismo. Sí, 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 tengo una hija de 20 años que ya ha pasado la etapa escolar cuando empezó en una escuela infantil ordinaria del Ayuntamiento de Madrid. Cuando iba a cumplir cuatro años me dijeron que tenía que ir a especial. Eso para mí fue un trago durísimo. No recurrí porque acabé convencida de que realmente para ella no había recursos en la escuela ordinaria, pero claro, no nos resignamos. Y entonces desde la asociación Aleftea que fundé con otras familias y profesionales luchamos denonadamente hasta conseguirlo el crear aulas estables de nuestra asociación en colegios ordinarios. Ahora mismo el Colegio Aleftea tiene más aulas en colegios ordinarios que las que hay en el centro. O sea, hay seis en colegios ordinarios y cuatro en el centro de Tres Olivos. y que más de la mitad del tiempo están nuestros alumnos en el aula ordinaria con apoyos. Es decir, que lo que queríamos era intentar avanzar desde la escuela especial hacia esa fusión entre la escuela ordinaria y la escuela especial que contaba María Antonia. Pero como iniciativa nuestra de la asociación de familias y profesionales y interpelando muchísimo a la administración para que nos apoyara y bueno, eso se hizo. Lo único que ha pasado es que al generalizarlo han recortado recursos y entonces se podría haber desarrollado mucho más de lo que está ahora mismo en relación con alumnos con autismo. Entonces, en esta situación tú que tienes esta doble vertiente la jurídica, la de madre y la que, bueno, la que vives que son muchos años más de 20 años viviendo con tu hija en esta situación ¿qué le dirías a estos padres que ahora están preocupados porque piensan que va a desaparecer esa escuela especial esa educación especial y que están muy, muy preocupados ante el anuncio del ministerio? A ver, yo la preocupación la entiendo pero no debemos tomar nuestra postura en función de nuestros miedos sino de nuestros valores yo creo que los miedos hay que tenerlos en cuenta y la gente que ha tenido malas experiencias pues tiene miedo lo que ocurre es que sembrar el miedo no nos lleva a donde queremos ir donde queremos ir ya se dijo en la declaración de Salamanca en el año 1994 que era la plena inclusión y se volvió a repetir en la convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad que es vinculante se dijo por la Organización Mundial de la Salud en 2011 no construir más centros de educación especial y se ha dicho en muchos informes de la UNESCO y en el marco de Naciones Unidas es decir que también hay que entender cómo funcionan los derechos humanos que por un lado contienen la promesa de un orden más justo y más pacífico y funciona como un horizonte hacia el que tenemos que avanzar sabiendo que conforme avanzamos ese horizonte se aleja un poco que la plena inclusión no se va a alcanzar nunca pero eso no quiere decir que no haya que seguir avanzando hacia ella en algún vídeo que yo he visto estos días decían que esto era como el hambre en el mundo que es muy bonito pero que no se va a conseguir pero claro no nos cuestionamos nadie que haya que luchar contra el hambre en el mundo aunque sepamos que vamos a morir nosotros y todavía habrá alguien que pase hambre en el mundo pero una cuestión de derechos humanos no hay que descartarla y sobre todo ni siquiera intentarlo porque intentarlo del todo no se ha intentado nunca y yo creo que sí que en el plan de transición que se haga la convención tiene que participar todo el mundo por supuesto también la gente que tiene miedo pero que estamos ante una oportunidad no ante una amenaza entonces hay que aprovechar la oportunidad y guiarnos por nuestros valores no por nuestros medios Isabel bueno yo creo que en los comentarios que nos arrojan las tres compañeras está claro que primero que hay que tener en cuenta que la educación inclusive es un proceso no es un fin un fin en sí mismo solo y como bien explicaba ahora pues estamos hablando de que cuando crees que ya has conseguido la inclusión plena porque ya has conseguido que haya rampas en el colegio que todo es accesible te das cuenta que no que no has cambiado las metodologías que han cambiado los sistemas de aprendizaje la educación inclusiva es un proceso y hay que tener en cuenta y tener un poco de perspectiva cuando hablamos de educación inclusiva para saber que el acceso de las personas con discapacidad a la educación es algo muy reciente es decir es que las personas con discapacidad accedieron al derecho a la educación en los años 50 cuando la declaración de los derechos humanos del año 48 dice que todas las personas tienen derecho a la educación y más tarde cuando la UNESCO dice que el derecho humano a la educación es el derecho humano a la educación inclusiva es decir a la educación de todas las personas independientemente de sus circunstancias y situación claro en estos 50 años que ha pasado pues han pasado muchas cosas entre otras cosas que la UNESCO y los ministros de educación de todo el mundo hace ya 25 años en Salamanca se reunieron y dijeron bueno este proceso lleno de obstáculos que está siendo muy lento hay que acelerarlo y tenemos claro ya que el modelo ideal es el modelo de educación inclusiva y tenemos que ir avanzando hacia ese modelo con un camino que no ha estado exento de obstáculos evidentemente ¿qué ocurre? ¿qué ha pasado después de esos 25 años de la declaración de Salamanca donde la UNESCO y todos los ministros de educación del mundo se ponen de acuerdo en un modelo? pues que ha habido otras normas además como la convención que te han dicho oye que además sabemos que esto no se está haciendo bien y hay que hacerlo de esta manera y hay que establecer este tipo de estrategias que tienen que ver con que la inclusión es un sistema de educación flexible donde tiene que cambiar el sistema no la persona donde tienen que ofrecerse medios donde tienen que cambiar la metodología donde tienen que adaptarse los entornos es decir te dan ya clave esa estrategia para cómo avanzar y conseguir esa educación inclusiva ese objetivo que se marcó ya en Naciones Unidas la UNESCO y los gobiernos de medio mundo en el año 94 ¿qué ha pasado todo este tiempo? pues que hemos avanzado a medias es decir que los obstáculos siguen estando ahí las leyes afortunadamente creo que en la mayoría de los casos aunque es verdad que hace falta algunas modificaciones en mi opinión pero como bien dice María Antonia no haría falta ni que cambien las leyes porque tenemos ya suficiente marco normativo y la convención que nos marca las pautas pero a pesar de esos marcos normativos ¿qué nos ha pasado? pues que el sistema no ha avanzado lo que tenía que avanzar sobre todo en la educación más importante que es la primera la básica la primaria y la secundaria y fijaros la incoherencia de que hemos avanzado más en estos 20 años en el ámbito universitario que en el ámbito de la educación primaria y secundaria y eso tiene que ver también con el gap que tenemos con el gap por el que la mayoría más de la mitad de los chicos y chicas con discapacidad se quedan en secundaria y no llegan a la universidad lo pasan tan mal en el sistema educativo que tienen unos miedos tremendos de poder llegar a la universidad y la universidad con tantos pocos o muchos recursos que el sistema educativo ha sido capaz desde la ley orgánica de universidad del año 2007 de avanzar muchísimo más rápido y hoy tenemos oficina de atención a la discapacidad y los chavales cuando llegan a la universidad se hacen sus adaptaciones curriculares y saben dónde dirigirse y el profesorado sabe cómo hacer esas adaptaciones y hay becas y medidas de apoyo para que puedan progresar en sus estudios y tenemos un éxito académico de los universitarios con discapacidad muy alto y muy importante si las universidades han sido capaces de hacerlo ¿por qué el sistema de educación primaria secundaria es tan reticente? pues por muchos obstáculos que ya sabemos que existen los tenemos detectados sabemos que es lo que hay que hacer y yo creo que lo que ahora toca es precisamente dar un paso más en la línea de lo que el gobierno ha avanzado yo lo que creo es que los momentos electorales y las campañas electorales no son buenos momentos para plantear ningún debate estratégico como este y son momentos donde bueno pues donde se puede generar intencionadamente y por motivos partidistas o electorales mucha confusión y la confusión en debates tan estructurales y tan serios y tan profundos con la educación no ayudan y yo creo que estaría bien que cuando pase el periodo electoral pues haya un debate serio para poder abordar los retos que el sistema educativo tiene para poder avanzar en ese objetivo de educación inclusiva que tiene que ver evidentemente con medios y recursos y ya la excusa no puede ser la crisis si ahora estamos hemos estado acostumbrados en estos últimos años cada vez que hablaba de problemas y los padres han ido a los tribunales a denunciar casos graves de discriminación por parte de sus hijos a echarle toda la culpa a los medios y los medios y los medios y los medios y los recursos no son siempre todos es decir hay que tener una actitud del profesorado de las directores de los centros y del sistema educativo en general de las administraciones educativas para que esto tenga que ser así y luego yo creo y ya con esto termino para no enrollarme mucho más que tenemos que mirar también a países vecinos que lo han hecho muy bien es decir la convención de Naciones Unidas de los derechos de las personas con discapacidad ha sido la convención ratificada por la mayoría de los países del mundo en Europa por todos los países y todos los países están caminando en esa dirección y tenemos un país al lado que es Portugal que es un país del que podemos aprender muchas cosas desde luego de su sistema educativo mucho no solo en esto de la inclusión sino en otras perspectivas pero que lo han hecho muy bien y ellos han aplicado la convención en su pura literalidad y han conseguido en poco tiempo tener al 98% ya del alumnado estudiando en centros ordinarios y me quedo con la frase que nos decía Gordon Porter el canadiense uno de los expertos y su referencia de educación inclusiva este año cuando vino a participar en el congreso de universidad de discapacidad él decía los padres en Canadá cuando tienen un hijo con discapacidad no se preguntan dónde tengo que llevar a mi hijo a qué colegio tengo que llevar a mi hijo pues lo llevan pues al colegio que si no tienen que estar haciendo un peregrinaje por el tipo de colegio al que lo puede llevar y que le pueda brindar los recursos que su hijo necesita por las características específicas que su hijo necesita y eso es lo que tiene que ser una realidad en España y en Europa es decir que los padres para los padres no tenga que suponer un problema el colegio al que lleva su hijo porque tenga o no tenga discapacidad sino que cualquier colegio pueda estar preparado para ofrecer la educación que su hijo y todos los niños de ese colegio necesitan esto es un tema un tema importante es último que está mencionando María Antonia que llega un padre y llega un centro educativo y como antes decía María José resulta que ese centro educativo dice no usted aquí no tiene que mandarlo a la inclusiva o la especial ahí por ejemplo la inspección podría decidir algo es decir oiga usted este niño tiene un derecho a la educación que se lo reconoce en la constitución y que puede aplicarlo también la administración debería dar los recursos de eso hablaremos ahora para que esa digamos esa elección del padre pueda ser real ¿no? Yo creo que es todo el mundo el que tiene que participar la inspección también por supuesto la inspección lo que hace es controlar que la normativa se cumple si tenemos una convención de la ONU pues evidentemente la inspección puede ser un buen frente para apoyar la educación inclusiva considerando además que estamos hablando evidentemente de la incorporación de las personas con discapacidad a la escuela ordinaria pero considerando que la educación inclusiva no es solo para las personas con discapacidad sino que es positiva para todo el mundo porque supone que no es el niño el que tiene que adaptarse al sistema sino que es el sistema el que se flexibiliza y se adapta a las características de los alumnos y alumnas que están en cada momento entonces llega un niño ¿y qué hago un niño? pues educarlo en función de las características que tiene y me da igual es decir todas las personas somos diferentes eso de los grupos homogéneos en educación no existe es decir ¿que son iguales porque tienen siete años? mentira todos los siete años son diferentes entonces tienen diferente ritmo de aprendizaje tienen diferente estilo tienen contextos sociales diferentes todos los niños y niñas que nos han venido de otros países con culturas distintas con lenguas distintas es decir si yo tengo un sistema flexible organizativamente con diversificación metodológica con una evaluación continua no solo a base de exámenes iguales para todos es decir si yo tengo un sistema flexible que se adapta a las características de cada alumno atiendo a todos pero atiendo a todos mejor es decir es una educación mucho más personalizada evidentemente si hay una persona que requiere un apoyo especial por sus dificultades específicas tengo que tener el apoyo no para sacar al niño del aula sino para que ese profesorado de apoyo entre al aula y trabaje yo iba a decir no solo con ese niño seguro que puede trabajar con muchos más y cuando hay dos profesionales en el aula cambia absolutamente la dinámica del grupo pueden trabajar mucho mejor y solo únicamente por lo que estaba diciendo Isabel antes del problema o la barrera que tenemos en secundaria solamente no hay ni que comentarlo es decir datos del 15-16 que son similares a los de ahora en educación infantil aparecen 20.763 alumnos que están en escuelas ordinarias con discapacidad en educación primaria 81.178 pasamos a la secundaria obligatoria y de 81.000 nos quedamos en 55.000 es decir hemos perdido 30.000 alumnos y cuando salimos de la secundaria y llegamos al bachillerato estamos en 3.000 hemos perdido 52.000 alumnos a ver qué pasa en la secundaria es decir que cuando el niño termina la primaria en un modelo de educación inclusiva y llega a la secundaria dicen no es que aquí no te podemos atender a la especial eso es de juzgado de guardia es decir un niño que en junio podía estar en un modelo de educación inclusiva resulta que en septiembre ya no sabemos lo que le ha pasado que se tiene que ir a la especial eso no puede ser claro y Marta ¿qué le decimos al padre? claro aquí tenemos que poner también el papel de los educadores y bueno en caso de madre pero ¿cómo te pones el papel del padre que se encuentra en esta situación que tiene que dar la educación a su hijo que le imparta la educación a su hijo que a lo mejor en la ordinaria se encuentra desatendido o no o no lo que él considera que es para ese chico o chica ¿qué le puedes decir al padre? el problema que yo veo es que hablaríamos de una libertad de elección real si estuvieran las dos modalidades como dicen que es una modalidad más o menos equiparada pero cuando hay tantas diferencias tanta falta de recursos y demás claro entiendo ese miedo esa indefensión de la familia a la hora de tomar una decisión y al final adoptar la decisión menos mala de ir a un entorno en el que al menos entienden hay como un sentimiento hay una sensación placebo es bueno decir quizás es posible que le ocurra a mi hijo las mismas cosas que me planteo que le puedan ocurrir en la escuela ordinaria pues que no le presten la atención que necesita que no le den todos los apoyos pero al menos ni me lo planteo no me lo cuestiono porque entiendo de antemano que es un entorno que va a ser más favorable más más proclive y de que mi hijo va a estar mejor mejor atendido pero es cierto que hay que cambiar esa situación los coles tienen la escuela ordinaria tiene que estar perfectamente dotada para atender a todos los estudiantes pero no solamente hablamos de recursos es que hablamos de lo comentábamos al inicio las escuelas deben invadir una cultura real de la inclusión creer en esto no solamente basta con tener recursos tener más profesores tener más medios tener más tecnologías no hay un trasfondo personal un trasfondo de esa cultura de la inclusión que debe estar en los colegios y que es fundamental va de la mano de los recursos María José la diversidad es una riqueza no solo discapacidad como decir pues inmigración diferentes situaciones de los chicos condiciones laborales de los padres y cuanto más diversidad haya en un colegio tenemos que entender que ese colegio será más intenso y para todo será mejor si yo creo que algo que nos falta y que estamos como en medio del debate de la transformación sin haber hecho algo importante antes es la toma de conciencia es decir yo creo que muchas familias y muchos profesionales no entienden lo que significa la educación inclusiva no entienden lo que lo que pide un enfoque de derechos humanos que la inclusión incluye a todos y que se trata de no dejar indefenso a ningún niño ni sin apoyos y tampoco desperdiciar el talento de ningún profesional por supuesto que se necesita a todo el mundo pero ahora mismo no estamos en un sistema de educación inclusiva estamos en un sistema de integración es decir que hay muchos alumnos a los que se permite estar en ordinaria y tener ciertos apoyos en infantil y en primaria pero nuestro sistema no es inclusivo por lo que ha dicho María Antonia luego en secundaria desaparecen muchísimos y en bachillerato otros muchísimos y todos esos ni siquiera van todos a especial porque no todas las familias que están en educación especial están contentas algunas están muy descontentas y recurren otras están resignadas y otras sí que están contentas entonces se trata de avanzar y hace falta esa toma de conciencia y hace falta que el sistema vaya hacia ser inclusivo porque ahora mismo el niño que no se adapta al sistema sale o bien sale del sistema totalmente y desaparece no es tan especial sino que es abandono escolar o es tan especial que al final te pone sin estudios o sea mi hija que ha estado en el colegio desde que tenía un año hasta los 20 en el padrón municipal pone sin estudios o sea que no me pueden decir que ha estado en un sistema educativo pone sin estudios está fuera aunque haya estado en la educación especial es clarísimo como es el asunto entonces pues claro es que nos hace falta eso primero tomar conciencia entender todos lo que es y luego ponernos de acuerdo en cómo avanzar e impedir eso esas situaciones que causan muchísimo sufrimiento a los alumnos y a las familias y que después de que has pasado por ese sufrimiento ya no te crees nada aunque a estas familias que están protestando no es que vayan a obligar a sus hijos a ir al colegio de educación especial los que ya están en especial si se quieren quedar lo que se plantea es que se queden si quieren quedarse pero no que las nuevas generaciones los nuevos niños vayan a educación especial y desde luego las familias más jóvenes con niños pequeños si se les ofrecen alternativas buenas en general quieren ir a la ordinaria lógico es muy raro que quieran ir a especial si bueno claro si porque ya tienen la opción lo normal es que elija ordinaria claro yo creo que si yo creo que si las escuelas ordinarias fuesen entornos realmente inclusivos nadie querría o no todo no tanta gente querría yo creo que todo el mundo quería llevar a su hijo a un col ordinario con todo con sus apoyos y demás es que lo que decía Marta que se sentían a lo mejor como más protegidos en la especial también hay que decirle sí más protegidos pero con muchas menos expectativas de avanzar es decir un niño hay estudios o sea se hicieron dos evaluaciones entre el 85 y el 90 a ver cómo funcionaba la integración y dices bueno desde luego en desarrollo emocional desarrollo afectivo sin lugar a dudas educación inclusiva o en aquel momento integración aprendizajes reales también eran mayores los que se adquirían en la escuela ordinaria aunque como la diferencia estadísticamente no era significativa se dice bueno indiferente por decirlo así exacto pero aprendían más es decir un niño que está en la escuela ordinaria con compañeros que ve que hacen un montón de cosas se esfuerza también por hacerlas si está en un ambiente menos estimulante aprende menos y además tiene menos salidas profesionales profesionales y de estudios y de todo es decir tu hija resulta que está sin estudios claro si está en la ordinaria tiene otros es verdad que es que en educación especial ni hay posibilidad de tener una titulación de nada con lo cual es que si está en la ordinaria puede tener su certificación puede tener sus estudios pues como otra persona oye y si alcanza unos niveles X pues puede seguir con su formación profesional con lo que sea en educación especial pues transición a la vida adulta y lo que pueda ser es decir yo creo que si se hiciera bien es decir con las garantías de una buena atención no hay duda es que lo que está diciendo María Antonia es decir hay muchísimos informes y estudios que vemos anualmente y a diario sobre neurociencia que te explican esto es decir que te explican que la capacidad de aprendizaje y de llegar más alto de los chicos con discapacidad en los centros ordinarios es más alta que la de los centros especiales yo creo que la dualidad entre educación especial frente a educación ordinaria no debería de existir es decir aquí no hablamos hablamos de una buena educación y hablamos de un modelo educativo capaz de educar a cada chico a cada chica según sus circunstancias y según sus necesidades y los que necesiten apoyo educativo con los apoyos que necesitan pero existe un sinfín de estudios cada año de la neurociencia que afortunadamente me está abrazando mucho de cómo los sistemas ordinarios estimulan y hacen que los chicos con discapacidad tengan más expectativas educativas y por tanto profesionales desde luego las expectativas de los chicos y chicas con discapacidad de ahora no son las de hace 30 años la expectativa de los chicos y chicas con discapacidad incluidos los chicos y chicas con discapacidad intelectual son expectativas de crecimiento personal y de crecimiento profesional como cualquier otro joven nosotros que tenemos ahora desde fundación 11 que hemos conseguido hacer un programa de formación universitaria para chicos con discapacidad intelectual que van a la universidad y van 325 alumnos tenemos este año en la universidad con discapacidad intelectual haciendo sus cursos universitarios cuando tú le preguntas qué quieren hacer en la vida sus expectativas son como las de cualquier otro joven no son niños que se convierten en viejos no son niños luego son jóvenes luego son adultos tienen sus etapas de crecimiento de madurez y el sistema educativo les tiene que ayudar también a hacer ese proceso y a poder desarrollar sus expectativas tengan o no tengan discapacidad y eso es lo que tenemos que entender que el debate no podemos plantearlo en términos ni padre ni madre ni sistema de educación inclusiva frente a educación especial educación especial frente a educación inclusiva esa dialéctica yo creo que tenemos que superarla y más allá de la coyuntura del momento en el que desafortunadamente se ha planteado el debate que yo creo que se ha planteado mal enfocado y en un mal contexto tenemos que huir de esa dialéctica estamos hablando de un modelo educativo que tiene que ofrecer los medios adecuados para que todos los chicos tengan capacidad de progreso educativo tengan o no tengan discapacidad porque los niños con necesidad de seguridad especial son muchos más son medio millón de personas en este país incluidos los chicos con altas capacidades que tienen un fracaso escolar tan alto como los chicos y chicos con discapacidad estamos hablando de 27.000 niños en España diagnosticados con altas capacidades y que terminan también más del 60% fuera del sistema educativo porque el sistema no es capaz de adaptarse a ellos ojo y estamos hablando de chicos con altas capacidades es decir que el sistema de educación inclusiva es un sistema que nos beneficia a todos como bien explicaba María Antonia y todos los intervinientes y lo que tenemos es que salir de esa disyuntiva para hablar de modelo y de recursos y luego también es muy importante tener en cuenta pues la última no hay que judicializar el tema pero las últimas sentencias del Tribunal Supremo de diciembre del año pasado que yo creo que va a cambiar la tendencia a la interpretación de las autoridades educativas en cómo entendemos el derecho no a la educación inclusiva de los padres cuando tienen que litigiar porque les niegan estar en la educación ordinaria y el Tribunal Supremo dice ojo que tiene que se invierte la carga de la prueba y tiene que ser el profesor o profesoral que te diga por qué no puede hacer las adaptaciones necesarias para que ese chico estudien en el aula por tanto ojo que aquí estamos hablando de un sistema educativo que se resiste a cambiar por parte fundamentalmente del profesorado en muchas casas por parte del déficit de formación de gran parte del profesorado y de las actitudes que tiene gran parte de los administradores de la educación pero que aquí tenemos ya orientaciones que tienen que ir cambiando porque los padres al final si tú le preguntas qué quieren los padres lo que quieren es una buena educación para su hijo que su hijo sea feliz que su hijo aprenda que tenga posibilidad de desarrollo personal y que tenga la mejor educación posible pero no le hables a un padre de especial ordinaria terciaria privada pública háblale de que tenga derecho a ir a un colegio donde se le den los recursos que su hijo tiene y eso tiene que ofrecerle la educación pública que para eso están las normas hablando para avanzar un tema nos quedan dos temas que os quería plantear uno el tema de la formación del profesorado actualmente se le da al profesorado algún tipo de formación cuando hace magisterio en este momento formalmente sí es decir en prácticamente en todas las universidades hay en los grados de maestro de educación primaria hay una materia que es educación inclusiva cada universidad la llama de una manera pero me da igual atención a la diversidad de educación inclusiva es decir materia de educación inclusiva hay suficiente pues quizá no pero por lo menos si el enfoque está ahí y si la materia está ahí pero es que bueno es que no era no era solo eso o sea es que no es solo esa formación inicial es que la sociedad avanza las tecnologías avanzan la ciencia avanza muchísimo y la actitud del profesorado tiene que ser de educación permanente es decir tiene que estarse perfeccionando permanentemente porque un profesor que haya salido de la universidad hace 10-15 años o se pone al día o se ha quedado ya se ha quedado ya absolutamente desfasado es decir yo creo que una actitud de un docente tiene que ser de investigación permanente y de investigación en su aula y de perfeccionamiento en su aula y sobre todo esa actitud que decías toma de conciencia pero toma de conciencia no solo es decir una toma de conciencia de que estamos en un sistema democrático y es que la democracia te dices que es buena la diferencia es que hay que respetar las diferencias es que nos enriquecen las diferencias es que entonces si estamos en una democracia hay que contar con todos y desde luego con docentes con inspección yo creo que la inspección también necesita de una formación si no la tiene que también debería estar al día en todas estas cuestiones como cualquier profesional de cualquier otra rama del saber o de trabajo o sea es que los profesionales tenemos que ocuparnos de estar al día no hay que estar esperando a que nos formen es decir a que la administración nos forme hombre se lee en un libro y se pone al día en muchísimas cosas tampoco hace falta yo me imagino que un cirujano de estos de un neurocirujano no está esperando a que la administración le monte un cursito para ver cómo lo hace es decir tenemos que ser profesionales adultos que nos encargamos de actualizarnos y está muy bien Isabel eso de que el profesor tenga que decir oiga ¿por qué no puedo yo atender a este niño? a ver explíquemelo usted claro sobre este tema que preguntas desde Fundación nos hicimos hace dos años una investigación sobre la necesidad formativa de los docentes en la educación de estudiantes con discapacidad porque precisamente queríamos analizar cómo estaba este asunto y es muy interesante porque lo que nos dice este estudio es que precisamente la mayoría de los profesores lo que te dicen es que ellos se han formado en un sistema educativo en el que prevalecía la normalidad sobre la diversidad y que ellos están preparados para educar a niños normales en un sistema es decir las cosas que salen en este estudio son muy interesantes pero en definitiva y como conclusión la mayoría de los profesores de educación primaria y secundaria lo que dice este estudio es que no tiene formación previa sobre educación inclusiva le falta formación sobre inclusión también te dice el estudio que más de la mitad casi el 50% no trabajan en coordinación con el resto de profesores cuando tienen alumnos con discapacidad es decir ni siquiera establecen unos sistemas de coordinación mínima entre profesores del mismo centro para saber cómo están abordando de una manera integral la respuesta educativa del chico y de la chica y todos te hablan de la carencia de herramientas adecuadas y que no están desarrollando el 47% no desarrolla las adaptaciones curriculares de los contenidos que esos chicos y chicas necesitan es decir aquí tenemos un problema serio tenemos un sistema serio porque lo que precisamente nos dice la educación inclusiva es que hay que adaptar las metodologías el sistema de evaluación las adaptaciones curriculares y aquí todos nos ponemos a hacer educaciones curriculares significativas con lo cual ya negamos que estos chicos tengan un título cuando termina y lo hacemos lo fácil pero no hacemos lo complejo y lo complejo es educar a cada chico y a cada chica según sus necesidades yo siempre me gusta repetir mucho la frase esta de la UNESCO que dice que no hay chicos con necesidades de aprendizaje sino profesores con dificultades de enseñar es decir que todo el mundo tiene capacidad de aprender pero si se lo da los contenidos de manera adecuada y lo que tenemos es mucho profesor con poca capacidad de enseñar y eso es un gran cambio que si que no sé si con la nueva ley si hace falta leyes para esto pero si que creo que hay que meter una gran estrategia de acción para que el profesor de nuestro país en este sentido sea mucho más permeable a estos cambios yo con respecto a la formación del profesorado veo carencia de base en los estudios de grado pero también creo que es importante que el profesor debe sentirse seguro ahora mismo salen con pocas competencias en materia yo creo que de atención a la diversidad y en materia de inclusión y es importante capacitarlo de la manera que se hay que es fundamental que se sienta seguro ante una clase diversa y yo también creo que el profesorado debería verlo como una oportunidad debería darle la vuelta a ver como una oportunidad como un modo de innovar como un modo de mejorar su práctica docente el tener una clase con diversidad y con estudiantes con discapacidad y yo creo que sí que algunos alumnos y alumnas necesitan una atención muy especializada pero para dar esa seguridad esa orientación incluso proporcionar formación muy especializada que a lo mejor no es fácil y no se puede adquirir en un libro porque necesitas otro tipo de experiencia pues hay buenas prácticas que funcionan de equipos itinerantes que dan esa orientación y apoyo por los colegios en alumnos por ejemplo con autismo de alto funcionamiento o Asperger sus problemas son más en el patio y en el comedor problemas de bullying pues eso si hay un equipo itinerante que aborda y orienta al colegio a cómo afrontar eso y ayuda al alumno al mismo tiempo que al colegio pues todo eso se hace muchísimo mejor un trabajo colaborativo de todos los recursos de la comunidad claro se trata de que todo el sistema se oriente en ese avance hacia la inclusión no no esfuerzos individuales y que al final si no funcionan los esfuerzos individuales pues sale del sistema bueno estamos finalizando y ha habido una frase que habéis dicho al principio y que bueno queda ahí flotando que es el tema de los recursos el dinero presupuestos que esto se deberían poner en los partidos políticos el CERMI incluso planteó un pacto de Estado ante todos los partidos para avanzar debería haber una un límite es decir una estabilización de decir oiga la educación necesita este presupuesto no solo para la educación especial sino para la educación en general María Antonia es obvio que yo creo que en educación tiene que estar todo el mundo de acuerdo en una línea para y yo creo que lo del pacto educativo se está pidiendo desde hace años y años alguna vez se ha estado ya a punto de conseguir y al final pues como decía Isabel según en qué momento aparece y sobre todo en momentos de campañas electorales pues después de todo un trabajo de años se va al garete el pacto educativo otra vez entonces ahí estamos evidentemente hay veces que se dice bueno es verdad que después de que después de que utilizas una serie de inversión un punto de inversión en el sistema más inversión no produce más calidad pero claro eso yo diría que cuando ya el sistema tiene una estructura estable y una estructura ya consolidada pero cuando hay que cambiar esa estructura como ocurre con la educación inclusiva que haría falta trasladar trasladar o crear nuevos recursos en la escuela ordinaria para que pueda atender a todos los niños pues hay que pensar en una nueva inversión en un poco más de inversión para ver qué recursos se necesitan en los centros para poder atender a todos si ya tuviéramos todo cubierto posiblemente los esfuerzos tienen que ir más por formación de profesorado y por cuestiones más de calidad que de cantidad pero yo creo que en este momento si queremos tener una escuela inclusiva generalizada también hace falta más inversión para poder tener recursos materiales por decirlo así de equipamiento o incluso de más profesorado en algunos casos Marta los recursos son muy importantes son necesarios pero creo que hay que dejar también claro que la educación inclusiva no cuesta más no es mucho más cara con lo cual insisto no creo que sea tanto una cuestión de recursos como de realmente de creérselo de creérselo de tomárselo en serio de creer que es necesario de creer en la educación inclusiva no creo que sea tanto una cuestión de recursos yo puedo tener muchos recursos en mi aula puedo tener muchos recursos en el cole he estado muy respaldada por la administración pero si yo en el desarrollo de mi docencia dejo entrever cuestiones de creencias como el efecto Pismalión la profecía autocumplida es decir que va dejando entrever que yo no creo en estos chicos por muchos recursos que existan no se llega a la inclusión con lo cual creo que los recursos sí pero no es no es todo lo que necesita la educación inclusiva yo creo que efectivamente ahora haría falta un incremento importante del gasto en educación y de hecho el proyecto de ley preveía estoy leyendo aquí en una disposición transitoria un incremento del 5 un mínimo del 5% del producto interior bruto el gasto público educativo si bien es verdad que como decía Marta pues si ya no hay que construir colegios de educación especial eso cuesta muchísimo dinero el transportar a los alumnos a veces muchos kilómetros de distancia desde su domicilio hasta el colegio especial orientado al tipo de discapacidad que tiene eso también cuesta muchísimo dinero aparte de tiempo y baja y que disminuye la calidad de vida de la familia entonces efectivamente conciliación y que puedan trabajar esa familia el padre y la madre todo ese tipo de cosas o sea que sí que inicialmente sí que habría que hacer una inversión pero luego eso bajaría y desde luego la toma de conciencia y el cambio de actitud es que es esencial o sea que invertir en toma de conciencia sería lo primero Isabel pues evidentemente los recursos son fundamentales para las políticas públicas que si los países cambian y la sociedad tiene más niveles de bienestar cuando hay buenas políticas públicas y en este caso las políticas públicas de educación son estratégicas en cualquier país los recursos fundamentales y efectivamente hablaba la nueva ley de incrementar un punto el PIB en recursos educativos y eso lo hemos visto con la crisis es decir que el deterioro que ha habido del sistema precisamente por el recorte de los recursos pero además para tener una buena educación necesitamos más recursos y mejores profesionales yo creo que que plantear una nueva ley educativa cada vez que hay un gobierno pues no ayuda a que la motivación del profesorado sea la más óptima evidentemente es decir hay que reconocer que bueno en otros ámbitos de la legislación se hablaría de inseguridad jurídica ¿no? pues yo creo que el tener que el tener una nueva ley sobre la mesa cada cuatro años pues eso no ayuda a que los profesionales de la educación estén motivados pero tampoco es excusa porque no lo vemos en el sistema sanitario por ejemplo y tenemos profesionales extraordinarios en nuestro sistema público de salud eso no quita para que los profesionales de educación tengan que hacer también más esfuerzo de lo que están haciendo para mejorar la calidad de nuestro sistema educativo bueno pues muchísimas gracias a las cuatro podríamos seguir aquí hablando mucho más tiempo que seguro que lo haremos porque haremos una próxima reunión aquí y de verdad que gracias 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 gracias